Sobre la riqueza y la mar, cuando veas que todo anda mal Deja de un partido a la de ti, en una carrera a la de atrás Y verás como fue cada vez que vi, y la nada más que vi ganar Sentirá que la reina se agrava, por el asesino hace olvidar A un paletín, que bienvenida, con tus valores que ha cambiado en la carrera A un paletín, papá de hoy, que es el dinero que voy a decir en el corazón A un paletín, que bienvenida, con tus valores que ha cambiado en la carrera Es el sanguíneo que voy a decir en el corazón Cuando quieras, venía y levanté, cuando quieras, beso y disfrutad Torre vieja, banera y ganante, que bienvenida, nunca podrás olvidar Torre vieja, mi patria y mi vida, torre vieja, mi gran ilusión Torre vieja, mi patria y ganante, que bienvenida, no podrás olvidar Torre vieja, que bienvenida, con tus valores que ha cambiado en la carrera Torre vieja, que bienvenida, el sanguíneo que tomaba con protección La 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 Gracias por ver el video.